y hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos en el día de hoy te voy a enseñar cómo subir de nivel en el dúo dinámico de la forma más fácil rápida y segura para que así pueda ser nivel 5 de una vez y pueda conseguir muchos corazones en el dúo dinámico y así puedas pues subir rapidito de nivel chico es demasiado fácil te vas a sorprender acá cuando oiga esta noticia bien chicos pero de primero te voy a invitar a un sorteo que tenemos totalmente gratis de una recarga de 500 diamantes un pase élite y un personaje ya sea el diablo el de k o el de cr7 estarán en sorteo esos sorteos totalmente gratis y recuerda que el sorteo es todas las semanas todas las semanas tenemos un nuevo ganador diferente de una recarga de 500 diamantes un pase élite y un personaje para participar en el sorteo chicos solamente tienes que compartir el vídeo en facebook en instagram en whatsapp tienes que dejarme tu haití en los comentarios y tienes que dejar un comentario positivo un comentario buenardo y si quiere más oportunidades de ganar el premio mientras más comentario tenga más posibilidades vas a tener de ganarte tu premio mayor chico así es que échale gana cara deja por lo menos cinco comentarios positivos cinco comentarios buenardo y mucha suerte para el sorteo recuerda que no es una sola semana si no son todas las semanas que tenemos sorteo gratis así es que mucha suerte y en el comentario fijado te estaré dejando los requisitos para que participes de la forma correcta bien chico miren aquí chico miren lo fácil para poder así pues subir de nivel en el dúo dinámico lo primero que tenemos que hacer es un dúo dinámico primero tenemos que tener el dúo dinámico cómo vamos a tener el dúo dinámico chicos pues con esta cajita debemos de comprar el voto dorado con una cajita esta que está aquí no vamos a donde dice nuevo en nuevo vamos a tener aquí esta cajita que es de regalo que dice voto dorado un comienzo emocionante viaje chico con esta cajita vas a poder conseguir lo que es el dúo dinámico cómo vamos a poder conseguir esta cajita yo te voy a hacer un vídeo ya mismo lo voy a subir de cómo conseguir esta cajita del voto dorado totalmente gratis sin diamante yo te voy a hacer un vídeo ahora mismo así es que búscalo en mi canal que ya lo estaré subiendo ya ya mismo para si tú no tienes de esos 100 diamantes para que lo consigas totalmente gratis bien chicos entonces una vez ya tenga tu cajita del dúo dinámico lo primero es que vamos a buscar un dúo dinámico vamos a enviarle la invitación a un dúo que quiera jugar con nosotros y que sea nuestro dúo dinámico entonces vamos a jugar con él muchas partidas muchas partidas en duelo de escuadra clasificatoria dúo siempre en dúo y siempre con nuestro dúo dinámico no puede ser con otro dúo sino con este dúo dinámico y así de esta manera vas a ir consiguiendo corazones vas a ir consiguiendo muchos puntos para poder subir a su al siguiente nivel y cada vez que suba de nivel te van a ir dando regalos te van a ir dando muchos premios por cada nivel que vaya a subiendo el nivel máximo es nivel 5 hasta ahora van a subir más niveles pero es nivel 5 hasta ahora chico así es que tienes que conseguir esta cajita luego que consigas esta cajita tienes que invitar a tu dúo dinámico ya una vez tu dúo dinámico te haya aceptado la invitación vas a tener que jugar mucho muchas partidas con ese dúo dinámico en todos los modos en todos los modos vas a tener que jugar con él y de esa forma vas a tener que conseguir muchos puntos y muchos corazones para subir de nivel así es que chico demasiado buenardo es este video yo espero mi like y espero que te suscribas al canal crack porque ya sale el sorteo de esta semana ya sale así es que te espero en los comentarios reventando con tu like y reventando con los comentarios chicos así es que hasta la próxima chico 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 chico